Disculpadme, tenemos un problema, lo nunca he visto, no podemos usar la megafonía. Esta manifestación en el día de hoy es muy peligrosa, hay que por todos los medios, por quitarla de en medio, lo primero que nos han dicho es que vayamos por la acera, ante el absurdo, se han agarrado a que no podemos usar un megáfono, porque lo pone en un papel, en el papel pone otra cosa, pero bueno, vamos a evitar problemas, entonces lo que vamos a hacer es cantar a viva voz, y vamos a cantar más harto que si tuviéramos un megáfono. Vamos a hacer más ruido que si tuviéramos un megáfono. ¡Ale, ale! ¡Se defiende! ¡A la policía se defiende! ¡A la policía no se defiende! ¡A la policía se defiende! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Bueno, muy buenas a todos y a todas, un año más. Os querría hacer una pequeña pregunta. A ver, ¿por qué estamos aquí? Por la Constitución Andaluza. ¿Qué es lo que ha significado para mí? Para mí ha significado el encontrar un programa revolucionario para la revolución andaluza. Ha significado encontrar una propuesta de Andalucía libre, soberana y socialista. Ha significado también encontrar el punto de unidad con todo el que quiera luchar por una Andalucía libre. Si lucha por hacer efectivo el artículo primero de nuestra Constitución. Que Andalucía no recibe su poder de nadie más que de su pueblo. Y ha significado también una propuesta de sueño para soñar, para imaginarnos. Porque todo lo que creamos los seres humanos lo habíamos pensado antes. La Constitución Andaluza sirve para soñar por una Andalucía libre, socialista y revolucionaria. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva la Constitución Andaluza! ¡Viva! Lo que ha pasado esta mañana no es casual. Por eso estamos reivindicando desde hace años nuestra Constitución, nuestras propias reglas del juego. Porque con las reglas del juego del enemigo, de la burguesía, de la universidad española, pasan estas cosas. Que aparece uno y dice que él tiene la ley y el único instrumento que tiene es o la resistencia o la coacción por su parte. Hoy las amenazas han sido muy claras y muy directas. Desde las 11 de la mañana que han llamado al camarada, que es el responsable de esta movilización, la primera palabra ha sido la coacción, la amenaza. Eso es lo que ha pasado hoy. Pero no es casual, ya digo. Por eso, ante la deriva autoritaria del Estado español, ante este Estado podrío y fascista, al que nos quieren someter y en el que quieren que vivamos, queremos nosotros, las organizaciones que hemos convocado esta jornada, implantar nuestro propio modelo de sociedad, nuestro propio modelo de Andalucía, hecho, dirigido, pensado y en provecho de la clase trabajadora y del pueblo andaluz. Por eso, para seguir con las movilizaciones, para seguir con la pelea, os animo a que vengáis esta tarde al Centro Cultural La Térmica, a las 5 de la tarde empiezan las charlas y las mesas. Y mañana a las 11 de la mañana, en las que vamos a seguir hablando, pensando, reflexionando y haciendo el combate de ideas, para conseguir que esta constitución, que este modelo que hoy representamos las que estamos aquí, no ellos, que este modelo sea el que se implante en todo nuestro país y que ellos dejen de pisar y de humillar nuestra tierra. Bueno, lo primero yo, en nombre de las organizaciones convocantes, quiero agradeceros el esfuerzo vocal que habéis hecho todas en esta manifestación, que evidentemente contaba de partida con un montón de inconvenientes por parte de una gente muy preocupados por que se nos viera lo menos posible, por que se nos oyera lo menos posible, pero no ha conseguido ni lo uno ni lo otro. Y ese es un mérito de todas vosotras, de todas las que hemos participado en esta manifestación. Así que gracias por pelear y gracias por luchar hasta el último resquicio de libertad de expresión, como hemos hecho ahora.